Mi nombre es Manuel Alfonso Garzón, soy profesor de la Maestría en Administración y Competitividad de la Universidad Mariana y quiero invitarlos para el próximo jueves 18 de octubre en la Cámara de Comercio a las 6.30 de la tarde impartiremos una conferencia sobre el tema Las Empresas Familiares y la Perdurabilidad. Este tema es candente en el mundo entero porque en el caso colombiano el 70% de las empresas son familiares y no se preparan para la sucesión, llega el hijo, se aprovecha el dinero que ganó el padre, llega el nieto y entierra la empresa. Por eso en esa conferencia daremos orientaciones para evitar ese gran problema por el que atraviesan las empresas familiares en el mundo. Se ha estudiado mucho, llevamos 60 o 70 años estudiando, ya hay orientaciones claras para evitar generar esos problemas. Hay que elaborar un protocolo de familia, hay que preparar la sucesión y tener un gobierno de empresas. Son tres grandes variables que trabajaremos y un pequeño taller que les orientará para que su empresa pase al hijo, al nieto, al talaranieto con una empresa de familia que está orientada a la perdurabilidad. Los espero el jueves a las 6.30 en la Cámara de Comercio.